Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Ya saben que esta semana si he estado super perdida, esta vez no ha habido outfit, no hemos tenido locales por grabar, pero bueno es que mi guardería está enferma chicos y hoy, hoy jueves pues tampoco fueron a la escuela y mañana viernes aunque sea consejo técnico pues ellos si tienen clases entonces tampoco van a ir a la escuela. Y por lo tanto bueno pues no hay videos de proveedores y no hay outfit y como que todo se, cuando mi guardería está enferma como que todo se atrasa un poquito. Mañana tenemos una cita en Central Store, urgí a hacer este video también porque hay una cita en Central Store, tenemos una cita en Central Store en punto de las 9 de la mañana. Ya sea que llegues directamente a la sucursal o a la tienda o que llegues al metro porque hay varias personas que se quedan de ver en el metro. Entonces tienes como esas dos opciones para poder llegar. Ya saben que cuando vamos todos en bolita, bueno nos dan el 50% desde una sola pieza, entonces vale muchísimo la pena que vayas. Yo creo que Central Store es la única tienda del centro, bueno es la única tienda de proveedores que grabo esta semana porque sí o sí tenemos que ir. Ya varias personas me han mandado un mensajito, somos alrededor de 20 o 25 personas, no me han mandado más personas mensaje, entonces bueno voy a considerar entre 20 y 25 personas las que vamos a ir mañana a comprar. ¿Qué más? Ah, mañana tengo algunas entregas en Central Store, varias personas compraron en mi tienda y me dijeron, oye Lau, ¿me puedes entregar mañana en Central Store? Sin problema, solo que vamos a entregar, yo voy a llegar a Central Store alrededor de las 9, 9 y media de la mañana más o menos porque tengo que pasar a dejar las entregas de moneda. Entonces llego como a las 9 y media y pues como son muchas bolsas, realmente sí son bastantitas bolsitas las que se van a entregar mañana en Central Store, solamente va a haber un horario de entrega que es en el momento en el que yo llegue, 9 y media más o menos. Ya no se las voy a poder entregar después, ¿por qué? Bueno, mi esposo se va a quedar con mis gordos, entonces me va a llevar nada más a Central Store con todas las bolsas y él se regresa con los niños, me quedo yo allá, me abandonan allá. Entonces ya no va a haber oportunidad que te entregue porque él va a llevar las bolsas y se las va a regresar porque como me toca irme en bus, bueno pues no hay oportunidad que las traiga de regreso, ¿vale? Porque la vez pasada se hizo así como un relajo porque no me entregaste y me faltó esto y me faltó aquello, entonces la única hora de entregar en Central Store va a ser a las 9 y media y va a ser antes de que entremos a la tienda. Y esto también lo hago para no afectar a la tienda porque hay un protocolo de entrada, de salida y entonces eso de estar entrando y saliendo, bueno pues a la tienda le afecta. Entonces solo va a ser antes de entrar, ¿vale? El día de hoy vamos a sacar cajas sorpresas, tenemos 3 cajas sorpresas, las voy a estar anunciando en Facebook, lamentablemente esas cajas sorpresas son de gente que no recogió sus pedidos desde hace como 3 meses, 2 meses, 1 mes, no reclamaron esos pedidos, entonces bueno se meten ya a lo que son las cajas sorpresas. Esto es lo que les quería enseñar porque muchos no lo vieron, todavía no llegan mis importaciones chicos, estamos sobreviviendo. Estos son stickers, son stickers que traen agua, son una serie de 8 modelos, por ejemplo hay 2 modelos de cada personaje de los que vienen, este es de Pompompurín, ahí está. La pieza de estos chicos tiene un costo de 15 pesos, vean el de Kurumi me encanta, ahorita voy a sacar uno de Kurumi, me voy a quedar con uno de estos. De Kurumi, todos traen agüita, ¿ya vieron? Están increíbles. Entonces, de Sina hay 2 modelos y aparte vienen bien grandes, vean este, este viene genial, mi guardería ya está desayunando pan tostado con manzana hervida y Melody. Ok, todos traen stick, todos traen agüita y todos traen, son stickers, a ver cuál me gusta más, creo que este me gusta más. Tienen un costo de 15 pesos o la serie de 8 piezas tiene un costo de 100 pesos, por serie creo que te bajan a 12.50, vean, son stickers. Y pues realmente este es lo único nuevo que ha llegado a la tienda, entonces, no sé si hacer un video de remates con las cajas sorpresa o si yo creo que un video, porque realmente quedan muy poquitas piezas. Les voy a enseñar, ayer estuvimos trabajando, no he tenido oportunidad de ponerme mi peluca chicos. Ayer estuvimos trabajando y si quieres contactarte con nosotros, bueno, pues ese es el número 5532, 6532, 50, somos una tienda en línea y hacemos envíos a toda la república. Hay un catálogo actualizado, pero en el video sí baja mucho el precio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya de gomitas ya nos estamos vaciando de este lado, todavía hay una que otra oferta, pero bueno, quería sacar los stickers que era así como que lo que no habíamos sacado. De mochilas chicos ya nada más tenemos 3 modelos, todavía sale una serie de 500 pesos, de 5, pero ya nada más nos quedan creo que 3 modelos son los que se van a ir. De todas maneras estas conforme vayan disminuyendo, digamos si quedan 3 modelos va a ser de 300, si queda 4 va a ser de 400, así es como lo vamos a manejar. Nuestras cajitas exhibidoras y las entregas de Central Store, un poco de lo que se va ya para pedido y para envío. Espero que tengan un excelente jueves, échenle muchas ganitas a todo lo que hagan, nos estamos viendo el día de mañana para nuestra compra en Central Store. Ese es un hecho que no se puede cancelar porque realmente esperamos un mes para poder ir todos en bola y que Central Store nos dé como esas grandes promociones. Si no sabes que es Central Store, bueno, es una tienda mayorista de ropa, entonces la verdad es que nos va bastante, bastante bien porque nos respetan el precio de, este, a mitad de precio desde una sola pieza. Cuando sabemos que realmente lo manejan a 3,500 pesos como mínimo de compra. Entonces la verdad es que está bastante, bastante bien. Ok, esta también es una libreta que tenemos a la venta, se las quiero enseñar, así que belleza. Y bien, ah, qué bonito. Y, bueno, mejor me gusta acá porque ahí no me va a dejar cerrarla. Ahí está, estos son los stickers. Muchísimas gracias a todas las personas que me han mandado mensajito, gracias por todos los remedios también. La guardería está bien, ya ayer, este, los inyectaron, los nebulizaron, entonces ahorita ya están tomando medicamento, ya están comiendo muy bien, chicos. Y aparte quiero presumirles mis uñitas. Vean, vean, vean qué belleza. Todo está pintado a mano, todo está pintado a mano, se los juro, todo es a mano. Obviamente, este, ayer tuve que ir por un pedido ahí con, este, Rocío Escobedo, así es como la vas a encontrar en TikTok. Vean, 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 el gato, el gato me mató, este me encantó. Entonces, bueno, dije, como no tengo la oportunidad de ir, ella es de Nesa, es una maestra, la verdad es que guau, mis respetos para Rocío. Es una maestra, tiene su tienda Su propia marca Este, de acrílicos Y de toda esta onda, y ayer que tuve Que ir, dije, no, sí, tengo que aprovechar Y me las tengo que hacer con ellas, porque No he podido encontrar a una persona aquí en Texcoco que me haga así como estas cosas tan bonitas Entonces, esta belleza Es de Rocío Escobedo, y si quieres que te haga una Es igual, bueno, pues aquí en TikTok la vas a Encontrar así, como Rocío Escobedo Y ya después les voy a enseñar Que es lo que, este, porque es por lo que Fui, están increíbles, están Súper bellas, chicos, ahora sí, pues que Tengan un excelente jueves, nos estamos viendo A lo mejor en el canal, para subir La segunda parte de los remates Yo creo, de las pisecitas que quedan Para subir, para sacar las cajas sorpresa Es una lástima, de verdad Es una lástima, que desde Hace un mes, dos meses Tres meses No se comuniquen Por su mercancía, la verdad Es que es muy triste, es muy Triste, pero no tengo ni idea de qué hacer con esa mercancía Así es que, sobre Advertencia, no hay engaño Creo que llevo mencionándolo más de Tres semanas, que por favor Se comuniquen, que por favor se comuniquen Entonces, bueno, como a las personas No les interesa su mercancía Pues a mí tampoco, entonces lo Vamos a sacar el día de hoy Cuídenseme mucho, vamos a desayunar Y vamos a Porarnos de este lado, chicos, ahora sí he estado De tiempo completo por acá Igual a la guardería ya le hacía falta Que estuviera mamá toda la semana en casa Entonces, bueno Cuídenseme mucho Bye Bye